18 personas mueren en las carreteras en el primer fin de semana de la segunda fase de la operación verano. La Dirección General de Tráfico ha contabilizado un total de 11 accidentes en carreteras convencionales y 4 en autovías. 6 de los siniestros han sido salidas de vía, 4 colisiones, 2 vuelcos y 3 atropellos. El sábado 1 de agosto fue el día más negro del fin de semana, con 11 personas fallecidas en 8 accidentes. Uno de ellos especialmente grave, con la muerte de tres menores en Zamora. Tres niños portugueses murieron en la Nacional 122 a su paso por Cerezal de Aliste, como consecuencia de un choque entre el turismo que ocupaban y un camión que iba cargado de neumáticos y que se incendió tras el impacto. Los fallecidos fueron tres hermanos de entre 3 y 12 años, mientras que su padre resultó herido grave y la otra menor amiga de la familia, herida leve. El mismo día murieron cuatro motoristas en Córdoba, Pontevedra y Granada. En lo que va de año, un total de 624 personas han perdido la vida en las carreteras.